Bueno, señores, vamos a hacer cuentas otra vez de cómo quedó esto después de la jornada de esta semana que tuvo algunos resultados sorpresivos y además por todo el tema jurídico que está viviendo el Cúcuta Deportivo, la decisión de darle los puntos por escritorio sin jugar al América de Cali y Atlético Nacional, que son los equipos que debían enfrentar al conjunto motilón en este remate de la liga. Nos queda entonces esto con dos cupos para cinco equipos, de esos cinco equipos que están en disputa, uno que está muy, muy cerca de clasificar, es muy difícil que el Junior de Barranquilla se caiga, ya lo vamos a ver, y uno que es muy difícil que se meta, el once caldas después de la derrota de hoy ante el Deportivo Pasto, matemáticamente es muy complicado, pero se puede dar, lo vamos a ver también, y además por todo lo que hay alrededor del blanco blanco, los positivos para COVID-19, a propósito, una oración por la recuperación del profe Uber Boder, a quien queremos ver muy pronto otra vez del otro lado de la raya, del otro lado del campo dirigiendo a su equipo. Pero bueno, vamos a empezar a hacer este ejercicio de qué necesitan y qué sería fatal, qué condenaría a estos cinco equipos, que son Junior de Barranquilla, Equidad, Río Negro Águilas, Millonarios y Once Caldas, que llegan con posibilidades a esta última fecha de la liga Betplay, que se va a jugar estos partidos que definen algo todos, el domingo a las seis de la tarde. Arrancamos con Junior entonces, que realmente pues la tiene más sencilla que los otros, depende de sí mismo y además se enfrenta a uno de los coleros del campeonato chico en su estadio, en la ciudad de Barranquilla. Si Junior gana, clasifica y no necesita hacer más cuentas. Si empata, clasifica, a menos que Equidad gane su partido y Río Negro gane su partido por cinco goles de diferencia. Si estas dos cosas pasan, Río Negro igual al Junior de Barranquilla en puntos, pero por los ítems de desempate que vienen a continuación, que son primero diferencia de gol, después cantidad de goles marcados y después cantidad de goles marcados en condición de visitante podría sacarle la posición al equipo de Amaranto Perea. Si pierde, Junior se queda afuera. Si Equidad y Río Negro ganan sus partidos o alguno de los dos gana y además Millonarios gana por tres goles. Ahí el conjunto de Alberto Gamero lo igualaría en puntos y en estos ítems de desempate que ya les mencioné, le sacaría la posición. Equidad, ganando clasifica, depende también de sí mismo. Empatando, clasifica siempre y cuando Río Negro no gane y Millonarios no gane por cuatro goles para que por diferencia de gol no le saque la posición. Y si pierde el equipo bogotano, podría clasificar siempre y cuando Río Negro, Millonarios y Oncecaldas no pasen del empate. Recordemos que Equidad en esta última fecha va a enfrentar a la América de Cali en condición de visitante. Después en la tabla de posiciones noveno aparece Río Negro con 28 puntos y más tres. ¿Qué necesita Río Negro? Necesita ganar y que Junior pierda o Equidad no pase del empate. Si se da alguna de estas dos variables y Río Negro gana su partido, se mete al grupo de los ocho. También podría clasificar ganando por cuatro goles y que Junior empate. Lo igualaría en puntos, pero por diferencia de gol y por goles marcados le sacaría la posición. Con el empate clasifica si Equidad pierde por cuatro goles. Si Río Negro empata y Equidad pierde por cuatro goles, se daría ese único movimiento en la octava casilla y el equipo antioqueño lograría quedarse con ese último cupo, ese último boleto a las finales. Millonarios, ¿cómo están las cuentas de Millonarios? Necesita ganar y que Equidad pierda y además que Río Negro no gane para quedarse con ese octavo cupo. Que se caiga Equidad y que Río Negro no sea capaz de dar ese paso al escalón siguiente. También podría llegar a clasificar el equipo de Alberto Gamero si gana por cuatro goles y Equidad empata. Lo igualaría en puntos, pero por diferencia de gol y goles marcados, le sacaría la posición siempre y cuando Río Negro no gane para que no se meta, para que no se atraviese ahí entre los dos equipos bogotanos. Cualquier otro resultado, empatar o perder, deja eliminado a Millonarios de la fase final de nuestro fútbol. Y Once Caldas, que es el que la tiene más complicada, necesita ganar por al menos tres goles de diferencia, necesita además que Millonarios no gane para que no se le atraviesen el camino y que Río Negro y Equidad, que están aún más arriba en la tabla de posiciones, pierdan por más de un gol. Para que ahí, no sólo en el tema de puntos, en el que lo máximo que pueda ser Once Caldas ahora son veintinueve, sino también en el tema de diferencia de gol, pueda sacarle la posición al equipo que en este momento está clasificado, que es la equidad en el octavo lugar. Repasamos entonces tabla de posiciones, Junior tiene treinta puntos y más siete, está muy cerca de clasificar, va a enfrentar a Chico en su casa, Equidad, que tiene veintinueve y más seis, va a enfrentar a América de Cali, Río Negro tiene veintiocho y más tres, y enfrenta al Deportivo Cali, Millonarios tiene veintisiete puntos y más tres, y recibe Alianza Petrolera en el Campín, y Once Caldas, que tiene veintiséis puntos y más dos, tiene que jugar en la ciudad de Ibagué ante el Deportes Tolima. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se quedan los que están? Que en este momento son Junior y Equidad, se mete alguien más, de pronto Río Negro, de pronto Millonarios, se le da el milagro a Once Caldas, ¿quiénes clasifican para ustedes a la gran final del fútbol profesional este año en nuestro país?